A través de un comunicado difundido a través de sus redes sociales, informó que 15 hospitales del sector salud del estado, incluyendo los de la capital, están sin capacidad para atender a enfermos de la COVID-19, ya que no cuentan con camas. Ante esta situación, el sector salud pide a la población redoblar esfuerzos con el fin de mitigar los contagios y la saturación de la red médica. El día de ayer, el estado reportó 105 nuevos contagios de COVID-19 en 38 municipios, una cifra menor a la de los últimos días. Mientras que el gobernador del estado indicó que el 52% de la población del estado ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19.